¿Qué tal a todos? Los saludo aquí la Cintia con premio. Un chiste pendejo que tenemos ahí con los amigos de Discord que nos estamos vistiendo de Cintia. Vamos a lanzar por... ¿Por qué? Por medallitas, a ver qué sale esta vez. A ver si sale algo bonito, nos faltan ahí como algunas, poquitas. Y pues sería chévere mejorar unas como, qué sé yo, mejorarla de Stilix, creo que la tengo pendiente en bronce. Entonces, estaría chévere mejorarla. A ver qué sale. Vamos a lanzar el gratis y lo vamos a lanzar ya a tantas completas. Hundume está bien. Hundume es muy interesante. Una negra con rojo es interesante, interesante. Con el tiempo deberían mejorar las rojas más, yo creo. Sigo ofendido de que Charizard no sea blanca roja como Hojo, pero... Unite se fuma estas cosas. O sea, Tencent se fuma la manera en que está colocando las medallas. Entonces, pues, ¿qué les vamos a pedir? ¿Qué les vamos a pedir? Sí. Bueno, basura. Córsula es lo único bonito porque es muy tierna. Bueno, pues Bailiff también es bonita para todos los que vieron el anime y vieron la Bailiff de Ash. Cargo, Macargo, no me acuerdo. ¿Qué lo hicieron? Creo que solo dejaron barro. No sé. Nada interesante por acá. Graveler. Pensándolo bien, creo que el Graveler es naranja. Bueno, marrón. El caso. Graveler de Alola debería ser marrón amarilla. Y el Golem de Alola también. Ese par de medallas podrían ser interesantes para mejorar las medallas amarillas en un futuro. O sea, en un futuro pero bien lejano. O sea, bien lejano de por allá, 2049, cuando metan a Alola. Hay medallas que pueden ser interesantes con el tiempo. Saiter es muy buena medalla. De hecho, es ofensivo que la medalla de Seasor, por ejemplo, no sea verde-gris. Si Saiter es superevolución y es blanca-verde, ¿por qué carajos la otra no es verde-gris? Si es bicho también. Y el blanco Saiter lo tiene por el volador. Y Seasor tiene el gris por acero. Como sea, K. Unite se fuma la manera en que está colocando los colores de las medallas. Pero bueno, colocan unas reglas que uno puede intuir y luego se las pasan por el nabo. No, nada que hacer. Vaporion de oro. Ojo ahí, fetichistas de Vaporion. Raikou. Bien, otra vez esta cosita que a nadie le importa. Aerodactil es una medalla excelente. Es excelente, de verdad. Creo que Vaporion se va para la portada de esta lanzada de medallitas. Córsola, otra vez. Artículo 1 de oro. Mi segundo Artículo 1 de oro, creo. O tercero. No tengo ni idea. Es que no me gusta cuántos de oro tengo una vez. Ya tengo el de oro. Cliffable. Hypno. Wobbuffet. Siguiente. Raticate. Vinasor de oro. O sea, creo que también ya la tenía de oro. Mira, ahí está. El Stilx. Ahí está. No sé si tengo ya para armar una de plata, pero pues vamos a revisar. Hablando de plata, Macargo salió de plata. No está mal. Ok, salieron tres de oro. Pero pues de los tres el que más me gusta es Artículo 1. Entonces yo creo que voy a utilizar Artículo 1 para la portada. Sí, seguramente voy a usar Artículo 1 para la portada. Es el que más me gusta. Vamos entonces a mirar si hay algo para subir a oro o ya simplemente lo que nos salió en oro es lo que es. Ah, mira, podemos subir a Hitmonchan. Hitmonlee, perdón. Combinar a plata. Y combinar a oro. No te hagas de rogar, Hitmonlee. No te hagas de rogar, que ni tienes boca para discutir. No te hagas de rogar. No seas perro. No seas perro. Ah, bueno. Ya puedes quedar con tu hermanito en oro. Tu, 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 tu. La Herodactil, pues como ven, ya estaba en oro. Artículo 1, en serio, no sé cuántas de oro tendré. En posesión. Ah. Bueno, pensé que le iba a... Pensé que la opción me iba a mostrar cuántas tenía en posesión. No mandarme directamente a ver todas las que son en posesión. No, no tengo opción de ver. Aparentemente. Ya probé todos los botones que no se oprimen. Ok, ya tengo esta... Bueno, me falta Joltion. Uf. Joltion, si no me sale literalmente como una de plata y una de bronce. O directamente la de oro. Está complicada de hacerla dorada. Florion. Una de plata o tres de bronce. No está mal. Los espajarracos legendarios, si ya los tenía en oro. Mewtwo. Allá vamos. Allá vamos. Algún día saldrá el tercer Mewtwo de bronce para armar el Mewtwo de plata final. Y hacer nuestro bello Mewtwo de oro. Mew... A menos que hagan algo bonito de evento que no sea la porquería de evento la vez pasada. Pues seguiré sin tenerla. Y vamos a buscarle el Stilix. Stilix. El Corsola. Que nos salieron varias Corsolitas ahorita. Eso ya tenemos Corsola de plata. Manta en algún momento, yo creo. El Raikou. Ya podemos tener un Raikou de plata. Listo. Raikou de plata. Entei de bronce. Porque es terco y no quiere salir. Y el Suicón de oro. Hundum. Hundum está bien. Mal proceso. Y... Pues nada. Para no salga una Lugia. Para tener una Lugia de oro. Jojo nos quiere más. Pues como se puede apreciar. Tenemos dos Jojo de plata y dos Jojos de bronce. Ya casi están oro. Están en el mismo estado que Mewtwo. Pero Lugia... Lugia se está haciendo rogar. Pero bueno. En fin. Así que eran las lanzadas del día de hoy. Para armar medallitas de oro. Aquí ya los deja la cintilla con premio. Y que estén muy bien. Gracias por ver.